¿Qué te cuento? Dana Paola recibe apoyo de Belinda tras el fallecimiento de su abuelita. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Mucho se ha dicho que entre Belinda y Dana Paola hay una supuesta rivalidad, y más por parte de la ex prometida de Christian Nodal. Sin embargo, tras el lamentable fallecimiento de la abuelita de Dana Paola, Belinda quiso apoyar a la cantante en este duro momento. Tristemente, fue el pasado 8 de marzo cuando Dana Paola dio a conocer el deceso de su abuelita, compartiendo en su cuenta de Instagram algunas fotos de Doña Chelo, acompañándola de unas palabras de agradecimiento por siempre estar para ella y enseñarla a ser la mujer que es hoy. El cielo está de fiesta y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal. Celebro tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia. Nos enseñaste a nunca rendirnos y jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia. Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día, apoyaste mis sueños desde siempre, y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte. Pero hoy, gracias a ti, aprendí tanto de la vida, y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre. Hasta siempre, abuechelo, vuela alto, te amo, fueron las palabras de Dana Paola. Por lo que sus fans, amigos y familiares le mandaron a Dana Paola su más sentido pésame. Pero el comentario que llamó más la atención y sorprendió a más de uno fue el de nada más y nada menos que el de Belinda, quien lamentó el deceso de su abuelita y le confesó que entiende perfectamente el gran dolor que está sintiendo en estos momentos. En este momento tan triste y difícil, siento mucho la pérdida de tu abuelita. En febrero del año pasado perdí a la mía, y aún sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón. Comenzó escribiendo Belinda, para luego enviarle su apoyo y consolarla con una tierna frase. Te deseo mucha fortaleza y que sepas que cuando mires el cielo, la estrella más brillante es tu abuelita que te cuida, concluyó Belinda junto a una estrellita. Y bien, ¿tú qué opinas de estas hermosas palabras de consolación de Belinda para Dana Paola? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!